Desmienten rumores de divorcio entre el chino y su esposa. Desde hace unos días han surgido algunos rumores sobre una supuesta separación entre el artista venezolano chino Miranda, del dúo Chino y Nacho, y su esposa Natasha Arauz. Sin embargo, el equipo del cantante desmintió esta información. Dichos rumores surgieron en el programa de YouTube Chisme No Like, donde aseguraron que Arauz le había pedido al cantante que se fuera de su casa. Motivo por el que el intérprete habría regresado a Venezuela para seguir su proceso de recuperación. Aunque los protagonistas de esta historia no se han referido personalmente al tema, la esposa y madre del hijo del exintegrante del dúo Chino y Nacho publicó unos videos en su cuenta de Instagram, donde mostraba que estaba lavando la ropa de su familia, dejando en claro que todavía viven juntos. Ahí está, es lamentable la situación que está pasando. Este muchacho chino. Este tipo de controversia desde que se ha separado de su esposa. Quizá para hacerle algún daño. Exactamente, en este momento que él está, va a crear esos rumores de que ella lo va a dejar. O sea, donde ella siempre estaba con el DRC, y cuando cayó en gravedad con el COVID y esa inflamación. Yo sé que ella no, y es una empresaria, ella, una empresaria de marketing digital y ese tipo de cosas, de emprendimiento, muy dura ella, de eso de multiniveles. Y en personas que se está dando mucho que venden ropa y cosas. Sí, no hay eso de los multiniveles, de los productos y ese tipo de cosas. Yo creo que hay un consejo que la gente que tenga problemas, pues, leíste tu librito también, por orientarte. Claro, y aguante su estafa también, porque por ahí viene y te rompen en dos, con tres esténis. Señores, llegamos al final. Saben que hoy es un día de duelo. Duelo nacional, señor. La muerte, la muerte de Johnny Ventura. Señores, hasta mañana, sigan el honor con The Old.